¿Qué es la furgoneta? Así que no te preocupes, no le va a pasar nada. Y yo tan tranquila le digo a la hermana, tú no te preocupes porque como no tengo ni idea de mecánica, no me va a pasar nada. Y nada, vamos a los ejercicios, damos los ejercicios varios días y a la vuelta me subo en la misma furgoneta. Estábamos varias hermanas en esa furgoneta y un chico que insistió en venir con nosotras. Digo, bueno, pues muy bien, un chico que había hecho los ejercicios. Íbamos en la furgoneta, yo estaba conduciendo y de repente estaba en la 6 adelantando en el carril más a la izquierda y de repente sale humo del capó. Entonces, gracias a Dios, en ese momento no había nadie atrás a la derecha, pude enseguida aparcar a la derecha, apagar todo y la sensación era, es que el coche va a explotar. Y digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y yo a mí, bueno, nunca he tenido ni accidente ni problemas de coche en mi vida de conductora, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿ahora qué se hace? Una de las hermanas que estaba conmigo dijo, ah, pues a mí me pasó hace poco, tuvimos un problema de coche, hay que llamar a la grúa. Bueno, ah, vale, ¿y dónde está el número de la grúa? Y la hermana pues ya sabía dónde estaba el número de la grúa, no sé qué, bueno, bien. Ahora, hay que poner los chalecos, ¿dónde, como el coche no era nuestro, dónde están los chalecos? No encontramos los chalecos, no sé qué. El triángulo, primero el triángulo. Ah, el triángulo suele estar ahí. Bueno, el triángulo, encontramos el triángulo. Por cierto, para llamar a la grúa, como nosotros no tenemos móviles personales, ¿no? Pues gracias a que el chico estaba con nosotros, teníamos móvil para llamar a la grúa. Encontramos el triángulo, pusimos el triángulo, etcétera, y ahora faltaban eso, los chalecos, ¿no? Digo, bueno, esperar a la grúa. Y de repente veo venir como un coche con luces de esas, ¿no? Digo, ah, será la grúa. Y era la Guardia Civil de Tráfico. Y no tenía el chaleco para salir. Y, por favor, el chaleco, el chaleco. Y en ese momento hace la hermana, clink, coge el chaleco, se da cuenta que el chaleco está delante de ella en un estuche, lo coge, me lo da y ya puedo salir y tal. ¿Por qué te cuento todo eso? Al final, todo bien, vino a la grúa, mi primer viaje en grúa. Y digo, ¿por qué te cuento todo eso? Simplemente, uno, para saber que a veces el Señor te quiere enseñar. Pues si me quería dar una mini lección de mecánica. Bueno, no era de mecánica, pero en fin, ¿de qué hacer en caso de problemas en carretera? Pues me la dio, pero con todos los acompañantes que necesitaba para saber hacerlo, ¿no? Y también saber que el Señor tiene su tiempo para ayudarte. El ejemplo del chaleco a mí me impresionó mucho, porque fíjate, el chaleco del chaleco, y el segundo antes de que se parara la Guardia Civil encontramos el chaleco. Entonces, tenemos que saber esperar los momentos de la actuación de Dios. A veces nos adelantamos y fastidiamos la cosa. O sea, no digo que no busques el chaleco en ese caso, pero sí, hay que saber esperar, que el Señor lo va a dar, pero espera el tiempo del Señor. ¡Gracias!